El dominio de nuevo del sistema de alta presión sobre la región favorecerá durante los próximos días temperaturas de muy calurosas a extremadamente calurosas en la mayor parte de la península de Yucatán, informó la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo con los pronósticos, para este jueves se pronostican temperaturas máximas de 35 a 39 grados Celsius en Yucatán y Campeche, mientras que para Quintana Roo se estiman valores máximos de 33 a 37 grados. Se esperan condiciones de cielo de despejado a parcialmente nublado y si bien disminuye el potencial de precipitaciones, se pronostican lloviznas en la zona noreste, oriente y sur de Yucatán, centro y sur de Campeche y norte y sur de Quintana Roo. Para el viernes se pronostican temperaturas máximas de 35 a 39 grados Celsius en Yucatán, de 36 a 40 grados en Campeche y entre los 33 y 37 grados en Quintana Roo. Y para el sábado y para el sábado se esperan valores máximos de 36 a 40 grados en Yucatán, sin que se descarten registros ligeramente más altos en las porciones noroeste y centro del estado. Para Campeche se estiman temperaturas durante el día de 37 a 41 grados Celsius y en Quintana Roo de 34 a 38 grados. Notivision.